Conéctate Baila junto a nosotros Somos la diferencia en el baile turismo Activa tus sentidos Cambiamos de frontal Y alto Y alto Cambiamos Dos puntos a la velocidad Salón Repito Salto, atrás Muévelo Sube rodillas, cuatro Atrás Rodilla Paso de samba Abro Rápido Y principio Abro Repetimos Punta adelante Páltalo Páltalo Chupa rodillas Una más Paso de samba Vamos Vamos bien Rápido 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 Abro Rápido 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 Preparamos las puntas Y delante Preparado Rodilla Acepto Gíralo 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 Subo Preparamos la fila Súbela Súbela Arriba Arriba Las posiciones Y pecho No queda nada Pájalo 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 Salta Salta Pájalo Salta Pájalo Pájalo Vamos a hacer uno más Gira Salta András Última Gíralo Pájalo Salta Salta Y preparamos las doce Suscríbete a nuestro canal youtube.com barra baileactiva Adiós